El plasma rico en plaqueta es uno de los procedimientos más usados ahora en el mundo de la estética. El plasma es un procedimiento de activación de colágeno y elastina utilizado en toda la parte facial y en la parte capilar. Lo usamos para recuperación también en cuanto al tema del folículo piloso para poder dar fuerza en toda la zona capilar y también es utilizado en el momento que se realiza el implante capilar para un posoperatorio y una recuperación saludable. Doctora, quisiera que hoy enfatizáramos puntualmente sobre el plasma capilar, en qué consiste, cómo se realiza y cuáles son los beneficios que hay para la salud capilar y para el manejo de ciertos tipos de alopecia. Ok, el plasma es un tratamiento donde nos da beneficios como activación de colágeno y elastina. Nos ayuda también para la recuperación en cuanto al tema del posoperatorio cuando hacemos los implantes capilares y en toda la parte capilar nos ayuda a bioestimular la zona, el folículo piloso y así llevar nutrientes a todo el espacio que necesita el paciente recuperar. ¿Cuáles son las particularidades de este procedimiento? ¿Qué lo hace diferente a otros procedimientos estéticos para el manejo de la salud capilar? Bueno, lo hace diferente la naturalidad que tiene en cuanto es un procedimiento que se realiza extrayendo la misma sangre del paciente, entonces es algo donde los beneficios son internos del cuerpo. ¿Cuáles son los candidatos perfectos para este procedimiento? También quisiéramos saber si tiene algún tipo de contraindicación o efectos secundarios. Bueno, en cuanto al tema capilar, se maneja en ambos géneros como masculino y femenino, candidatos perfectos, personas que sufren de alopecia, en cuanto al tema netamente capilar, pero cabe aclarar que en la parte estética lo manejamos también en la parte facial y en la parte corporal. ¿En cuánto tiempo empezamos a ver los primeros resultados? Esto influye también en cuanto al tema de alimentación y cuidado en casa del paciente. Hay que tener en claro que esto es un tratamiento donde se trabaja 50-50 resultados. El paciente debe tener ciertas ayudas en cuanto a tema ejercicio, tema alimentación. Y sí, es así, más o menos unas tres sesiones estamos viendo los resultados de este bello tratamiento. Consumir alimentos que tengan vitamina C para un balance en cuanto a lo que hacemos acá y lo que se hace en casa. Se le recomienda al paciente evitar el sol, por lo menos durante unos tres días. Se le recomienda también lavar con un shampoo que tenga un pH balanceado. Y otro tema importante es al momento de la aplicación evitar mojar el cabello durante tres horas después del proceso. Una pregunta muy recurrente, si las personas que se realizan este procedimiento son aquellas que ya tienen una condición previa o también lo podemos hacer a modo preventivo. Claro que sí, de hecho deberíamos hacerlo todos a nivel preventivo. No solamente cuando efectivamente existe la patología, sino que ya a manera beneficio para nuestro folículo piloso. Nuestra sede principal está ubicada en la bella ciudad de Zipaquirá, en la carrera 16, número 4 a 59, consultorio 101. Pueden agendar sus citas al 317-458-2053. En redes sociales nos pueden encontrar arroba Yeudirayalpiso Bernal. También recordar que tenemos una sede en la ciudad de Bogotá y otra sede en la ciudad de Villavicencio, donde nos pueden encontrar. ¡Suscríbete al canal!